Buenos días a todos y caballeros, en esta ocasión les traigo a la venta la sabre de goma de mascar, traen en la ies en tres presentaciones, en un cormenta, mango, dorado y frutas, cinco pesos le vale, cinco pesos le cuenta la sabre de goma de mascar, en un cormenta, mango, dorado y frutas, para refrescar, boqui y guerreras, ante comercio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.